Sí, nosotros desde la organización, desde la Unión de Productores Independientes y Actividades Vaya tenemos muy claro, Alianza del Pacífico no, no es recomendable para el sector por lo menos mientras el gobierno o el estado no dé condiciones diferentes al sector agropecuario para ser competitivo, para poder... Competitivo no en calidad, somos súper competitivos, sino en igualdades con los otros beneficios que tienen los demás países, son parte de la Alianza del Pacífico realmente hemos sido muy claros a nivel de que tenemos representación, no Alianza del Pacífico así tajantes somos y vamos a hacer todos los esfuerzos a nivel cantóral y nacional para que esto no se dé sabemos que en esto hay varias instancias de lucha, por supuesto que lo que está impulsando es el poder ejecutivo pero tiene que ser al final aprobado por el poder legislativo, que es donde necesitamos si no queremos movilizar a nuestra gente a la calle, asegurarnos los votos necesarios para que no pase pero si tenemos que mover a nuestra gente a nivel país, lo vamos a hacer, a nivel nacional estamos en un frente organizado de movilización, de concientización de la gente de que hay que salir a defendernos entonces eso, ¿cuándo? bueno, eso no lo irá dando el tiempo hay varias etapas, el presidente de la república estará el 25 de noviembre en México donde aparentemente ya le van a decir que si lo aceptan a Costa Rica después vendrán ya lo que es el tema de negociación de los productos al final lo enviarán a la asamblea legislativa y pues ahí vendrá ya el debate pero tenemos tiempo para irnos organizando, no descuidándonos todos los días estamos ocupados en esto tenemos, ahorita me estaba llegando la lista de una gran cantidad de municipalidades a nivel país que ya han dicho no, Alianza del Pacífico entonces es una herramienta que tenemos que tomar y en ese campo de las municipalidades seguimos tratando de lograr que las 82 municipalidades digan no también hay que hacer un trabajo regional con los diputados de las regiones en Pérez de León por supuesto con los dos diputados que nos representan tenemos que, bueno ya tenemos el frente amplio que ellos no van a apoyar Alianza del Pacífico pero tenemos que lograr un número mínimo de 20 diputados para que no pasen a asamblea legislativa así que muy claro, no Alianza del Pacífico es de nuestra organización y vamos para adelante